En las playas de Michoacán poco a poco iniciaron los desobes anuales de tortugas marinas y esto permitirá que los vacacionistas de la temporada sean testigos en próximas fechas del nacimiento de las primeras tortugas del verano. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, comentó en ese sentido que las tortugas marinas se encuentran protegidas legalmente y a lo largo de la franja costera, existen más de una veintena de campamentos que recolectan y resguardan los huevos para asegurar el futuro de estos seres vivos. Por otra parte, comentó al borde del Océano Pacífico, Michoacán cuenta con tres municipios que integran la región de las playas y se encuentran listos para recibir a los turistas. Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana son alrededor de 214 kilómetros de longitud que colindan con Ixtapa y Acapulco por el sur y con Colima por el norte. Las playas michoacanas conforman un territorio mayormente virginal, poblado de palmeras, ecosistemas marinos que van de los esteros a las playas, manglares y estuarios. Además, arenas que pasan del color negro en una zona, al dorado en otra o a la abundancia de suaves cantos rodados, que pueden tener mayor o menor presencia, dependiendo de la temporada del año. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.